El jueves 22 de noviembre, una avioneta propiedad de una empresa de publicidad se desplomó en la zona boscosa de la delegación Coajimalpa de la Ciudad de México. El accidente dejó como saldo al piloto y copiloto lesionados sin víctimas fatales. Los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y de Protección Civil del DF indican que el incidente se registró al filo de las 13 horas en el área conocida como Valle de las Monjas, al surponiente del Valle de México. Tras recibir el reporte, personal del Escuadrón de Rescate de Urgencias Médicas y elementos del heroico Cuerpo de Bomberos se trasladaron al lugar del incidente y ubicaron la avioneta tipo Cessna con matrículas XBJTR entre las copas de varios árboles. El piloto y copiloto de la unidad fueron rescatados con vida y trasladados en helicópteros de la Secretaría de Seguridad Pública al Hospital de la Cruz Roja de Polanco, donde fueron ingresados al área de urgencias. Hasta el momento se desconoce la causa de la caída, así como la gravedad de las lesiones de los pilotos. El sitio del incidente se mantiene resguardado a la espera del arribo de los peritos de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Corresponsales de Xinhua reportan desde la Ciudad de México, México.